La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentan El Ángelus del Papa Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco Cari Fratelli e Sorelli, hermanos y hermanas, buenos días Este segundo domingo de cuaresma nos invita a contemplar la transfiguración de Jesús en el monte Ante tres discípulos Poco antes de esto, Jesús había anunciado que en Jerusalén había sufrido mucho Sería rechazado y condenado a muerte Podemos imaginar lo que debió ocurrir en el corazón de sus amigos De sus amigos íntimos, de sus discípulos La imagen de un Mesías fuerte y triunfante Entra en crisis Sus sueños se hacen añicos Y la angustia los asalta al pensar que el Maestro en el que habían creído Sería ejecutado como el peor de los malhechores Es precisamente en ese momento Cuando con esa angustia en el alma Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan Y los lleva consigo a la montaña El Evangelio dice Los condujo a un monte En la Biblia Siempre el monte Tiene una significación especial Es el lugar elevado Donde el cielo y la tierra se tocan Donde Moisés y los profetas Han hecho la experiencia extraordinaria del encuentro con Dios Sur el monte es acercarse un poco a Dios Jesús sube Va hacia las alturas con los tres discípulos Y se detienen en la cima del monte Aquí Él se transfigura ante ellos Su rostro radiante Y sus vestidos resplandecientes Que anticipan la imagen del resucitado Ofrecen a estos hombres asustados La luz La luz de la esperanza La luz para atravesar las inieblas La muerte La muerte No será el fin de todo Porque se abrirá la gloria de la resurrección Jesús anuncia su muerte Los lleva sobre el monte Y les hace dar ¿Qué sucederá después? La resurrección Como exclamó el apóstol Pedro En el momento Es hermoso estar con el Señor en el monte Vivir esta anticipación de luz En el corazón de la cuaresma Es un invito Es una invitación Especialmente cuando Recordarnos Especialmente cuando Atravesamos una prueba difícil Y muchos de ustedes saben Que es Atravesar una prueba difícil Recordar que el Señor Ha resucitado Y no permite Que la oscuridad Tenga la última palabra A veces Pasamos por momentos De oscuridad De nuestra vida personal Familiar O social Y tememos Que no haya salida Si sentíamos Nos sentimos Asustados Ante grandes enigmas Como la enfermedad El dolor Inocente O el misterio de la muerte En el mismo camino de la fe A menudo tropezamos Cuando nos encontramos Con el escándalo de la cruz Y las exigencias del evangelio Que nos pide que gastemos nuestra vida En el servicio Y que la perdamos en el amor En lugar de conservarla Para nosotros mismos Y defenderla Necesitamos entonces Otra mirada Una luz Que ilumine En profundidad El misterio de la vida Y nos ayude a ir más allá De nuestros esquemas Y más allá de los criterios De este mundo También nosotros Estamos llamados A subir al monte A contemplar la belleza Del resucitado Que enciende Barlumi y Luz Y enciende Estos de luz En cada fragmento De nuestra vida Y nos ayuda A interpretar La historia A partir de la victoria Pascual Pero estemos atentos Pero estemos atentos De nuestros hermanos Y a nuestra vida cotidiana Y a nuestra vida cotidiana Debemos guardarnos De la pereza espiritual Estamos bien nosotros Con nuestras oraciones Y liturgias Y esto nos basta No Salir de su monte Salir al monte No es Olvidar la realidad Rezar Nunca es evadir Las dificultades de la vida La lucha de la fe No sirve Para una bella emoción espiritual Este no es El mensaje de Jesús Estamos llamados En vez A experimentar El encuentro con Cristo Para que Iluminados por su luz Podamos llevarla Y hacerla brillar En todas partes Encender pequeñas luces En el corazón De las personas Ser pequeñas lámparas Del Evangelio Que llevan un poco De amor y esperanza Esta es la misión Del cristiano Recemos a María Santísima Para que nos ayude A acudir con asombro La lucha de Cristo A custodiarla Y a compartirla Ángelus Domine Siavis María Et concepet De Espíritu Santo Ave María Gracia plena Dominus Tejum Benedicta Tu mulieribus E benedicto Fruto venti Tu Yesus Santa María Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nunca Et in hora Mortis Nostra Amen Ece Ancilla Domine Ave María Gracia plena Dominus Tecum Benedicta Tu mulieribus E benedicto Fruto venti Tu Yesus Santa María Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nunca Et in hora Mortis Nostra Amen E benedicta E benedicta E benedicta E benedicto E benedicto E benedicto Fruto venti Tu Yesus Sancta Santa María Santa María Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nunca Nunca Et in hora Mortis Nostra Amen Ora pro nobis Santa Dei Genetis E benedicta 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 Grazie a Tua Anque Somos Omini Mentibus Nostra Senfuri Che Angelo Nunciante Cristi Fili Tu Incarnazione Cognovium Per Passione Medi O Sede Crucem Ar Resurrezione Gloriam Per Ducamur Per Cristum Domino Nortim Amen Glorie a Patria Et Figlio Et Spiritu I Santo Sicut Erat In Principia Et Nunca Te Semper Et In Secula Secularum Amen Glorie a Patria Et Figlio Et Spiritu I Santo Sicut Erat In Principia Et Nunca Te Semper Et In Secula Secularum Amen Glorie a Patria Et Figlio Et Spiritu I Santo Sicut Erat Pro fidelibu Tefuntis, reciemeterna donaiis Domine, reciechant in pace. Sitnomen Domine benedictum, exorpe nunque tus que in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domine, infecinti celum et de terra. Menedictum, omnipotenteus, pater, et filius, et spiritus santus. Amén. Queridos fratelli exorbiti, queridos hermanos y hermanas, unisco la mia voce a la de los obispos de Nigeria para condenar el vil secuestro de 317 muchachas llevadas desde su escuela en Hamtebe, en el noroeste del país. Recemos por estas muchachas para que pronto puedan volver a sus casas. Estoy cercano a sus familias y a ellas mismas. Recemos juntos. Recemos a la Virgen para que las custodien. Ave María, piena de gracia, el Señor es con ti. Tú seas benedicta entre las mujeres y benedicta el fruto del tuyo Señor Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy tiene lugar la jornada mundial de las enfermedades raras. Están aquí ustedes. Saludo a los miembros de algunas asociaciones empeñadas en este campo que han venido a la plaza. Recemos por todas las personas que tienen estas enfermedades raras y especialmente recemos por los niños que sufren. En el final de la audiencia para el tiempo de cuaresma el Papa Francisco recomendó el ayuno de las habladurías y de las maldiciones y llevar consigo un pequeño evangelio para meditar. Les agradecemos por la compañía y los invitamos a una emisión similar el próximo domingo. Será hasta entonces. La Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentaron El Ángelus del Papa.